Permítame que le diga que la encuentro bella a morir, que me deja siempre con la boca abierta y que usted ilumina mi existir. Permítame que la siga de lejos inmolestable, respetando sus andares y su graciosa forma de caminar. Quédese siempre como él, no cambie esas maneras. De princesa en cuento de hada, de hada en carroza de primavera. Déjeme que yo la adore, le prometo discreción. Seré un amante callado, pero lleno de pasión. Y cuando me lo permita, le prometo tiernamente ser su admirador permanente. Nuestra amistad será tan bonita. Quédese siempre como él, no cambie esas maneras. De princesa en cuento de hada, de hada en carroza de primavera. ¡Gracias por ver! Palabria Doctoral de San Juan Eternamente, ser su admirador, permanente, nuestra amistad será tan bonita, que desee siempre como es, no cambie esas maneras, de princesa en cuento de hadas, de hadas, en carroza de primavera, quédese como es.